¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. En el día de hoy, como nos tenemos acostumbrados a este último tiempito, vamos a hacer todos los estrenos más relevantes, por lo menos, para Gorriti de la plataforma de Netflix. Obviamente, así también van a venir los de Amazon Prime Video, Star Plus, Disney Plus, etc, etc, etc. HBO, obviamente. Si este contenido es de tu agrado y todavía no estás suscrito al canal, te invito por favor a que te suscribas, a que me regales un buen like, a que me sigas en Instagram también, ya que estamos pidiendo cosas, vamos a pedir todo junto. Y nada, acá hay videítos todas las semanas y directos todos los sábados, en el cual hablamos de plataformas, de películas, de series, un poquito de todo. Pero ahora basta de chachara, porque lo que tenemos que hacer es comentar los estrenos más relevantes para la plataforma de Netflix en febrero 2022. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de series, vamos a hablar un poquito de anime y vamos a ver temas de juegos y también contenido para niños, un poquitito de todo. Así que sin más dilación, dale con la introducción y ya arrancamos con el video. Bueno, y a pesar que parecía que no va a salir la segunda temporada de Fuerza Espacial, bajo un nuevo mando, el general Nayor y su disfuncional equipo tienen cuatro meses para demostrar que vale la pena que la Fuerza Espacial siga activa. A pesar de que un número suficiente de personas vio Space Force, como para merecer una segunda temporada de la serie en sí, no tiene precisamente los más brillantes elogios de la crítica. En Rotten Tomatoes obtuvo una aprobación del 38% nada más. Sabemos que los productores están buscando un cambio y le van a dar como una vuelta de rosca creativa. Así que nada, comentame acá abajo si ya la viste a la primera temporada, si estás esperando la segunda. Yo la empecé a ver de a ratitos, la veo en algunos momentos de mi vida, que tengo un tiempito, la veo... Pero déjame vos acá abajo en los comentarios qué te parece. Para toda la familia tenemos cómo criar a un superhéroe temporada 2. Los dramas normales de una madre soltera se amplifican cuando el niño empieza a manifestar varios superpoderes. Nicole tiene que mantener en secreto las habilidades de Dion con la ayuda de Pat, el mejor amigo de Mark, y proteger a Dion de las personas que quieren explotarlo mientras descubre el origen de sus dodres. En la segunda temporada, Nicole sigue criando a un hijo que tiene mucho que aprender de sus superpoderes y aunque Dion es cada vez más fuerte, el peligro cada vez está más cerca. Bueno, y así pasamos también a la segunda temporada de lo que va a ser Dulces Magnolias. Las magnolias enfrentan nuevas relaciones, viejas heridas y la idiosincrasia pueblerina mientras los momentos dulces de la vida se mezclan con los más amargos. También Netflix va a sacar una miniserie que se llama Inventando a Ana. Empresaria audaz o artista del fraude. Una reportera investiga cómo Ana del Bay engañó a toda la elite de Nueva York. Esto está basado en una historia real, así que va a ser muy interesante verla. Si hablamos de segunda temporada, también tenemos que mencionar que sale la segunda de Toy Boy. Mientras Hugo investiga quién puso las bombas, él y sus amigos se enfrentan a nuevos adversarios y diversos desafíos en el trabajo. Y ahora vamos a la secuela de lo que sería Vikingos, ¿sí? Vamos a ver, Vikingos Valhalla. En esta secuela de Vikingos, 100 años después, una nueva generación de héroes legendarios surge para forjar su destino y cambiar la historia. También tenemos de vuelta a los 15. Anita regresa con el tiempo a cuando tenía 15 años y empieza a cambiar la vida de todos hasta que descubre que la única vida que debe arreglar es la suya. Otra de las series, y con este terminamos ahí el toquecito de series, va a ser Oscuro Deseo temporada 2. Mientras Anna intenta rehacer su vida, un reencuentro con Darío revive su tóxico romance y despierta el lado más siniestro de él. Vamos a pasar al apartado de películas. Si te parecen las más relevantes, las que yo pude rescatar, es un mes tranquila Netflix, eh, a decir verdad. Pero bueno, esto es lo que hay. Vamos a ir con la película Mi mejor amiga Anna Frank. Basada en la amistad real entre Anna Frank y Hannah Goslar, desde la ocupación nazi en Amsterdam hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración. Todo ese recorrido lo va a hacer esta película. ¿Te interesaría verla? Déjamelo acá en la caja de comentarios. Bueno, se estrena en Netflix, en Netflix, obviamente, Top Gun, Pasión y Gloria. Maverick se debate entre su vida, las responsabilidades y un romance mientras compite en la escuela de pilotos de combate de la Marina de Estados Unidos. Y seguimos ahí dando vueltas con el señor Tom Cruise y vamos a decir que va a salir también como película en estreno en Netflix, si bien es viejita, Colateral. Colateral, lugar y tiempo equivocado. Max recoge en su taxi a un hombre que le ofrece 600 dólares, pero el dinero fácil deja de ser atrayente cuando se da cuenta de que lleva a un asesino. Bueno, básicamente se convierte en el chofer, o como diría la clase alta, en el chofer de un asesino, el cual va a ir por diferentes paradas, así como haciéndose el loco con la gente. ¿Ya la viste? Seguro que sí. Pero bueno, acá está la oportunidad de volver a verla en Netflix. Uno de los clásicos también que sale, creo que sale de Prime Video y entra a lo que es Netflix, es comer, rezar y amar. Con la genia de Julia Roberts, después de su divorcio, Liz decide rezar su vida, así que emprende un viaje por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero. Bueno, y ahora una que está esperando todo el mundo. Veo que hay mucha, mucha emoción porque salga ya en Netflix. No falta casi nada y esto es A Través de Mi Ventana. La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, pese a las objeciones de su familia. Bueno, y también va a salir A Mi Altura 2. Protagonizar el musical escolar es un sueño hecho realidad para Jodie, hasta que la presión arroja al vacío su confianza y su relación. La masacre de Texas también va a estar disponible en Netflix este febrero. En esta secuela, unos influencers en busca de nuevos comienzos en un pueblo fantasma de Texas, se topan con un infame asesino de máscara de piel humana, como se llama ese friki, ese loco que anda ahí con esas máscaras hechas de retazos de pieles humanas, como lo acabo de decir. Déjamelo acá en la caja de comentarios. Comenten, interactúen, que eso a YouTube le encanta. Tiago Riti también. Bueno, también vamos a tener para los pequeños y los no pequeños, porque esto sabemos que nos encanta a todos, Spider-Man, un nuevo universo. Después de que una araña radioactiva pica a Miles Morales, un grupo de chicos llega a Brooklyn de otra dimensión para enseñarles a ser el hombre araña. Bueno, dentro de la sección de documentales, lo que te puedo recomendar para ver es el estafador de Tinder. Él engañó a sus víctimas y les quitó millones, haciéndose pasar por un magnate de los diamantes. Hoy, algunas de estas mujeres buscan darle una lección. Y si vamos para niños, yo lo que vi así como que, bueno, esto se puede ver, esto se puede recomendar con Riti, te lo puede dar, es Dora y la ciudad perdida. Cuando sus padres desaparecen buscando una mítica ciudad llena de oro, la exploradora adolescente y sus amigos se adentran en la selva para salvarlos. Esto será como que ella nunca encuentra nada, como es el dibujito, no lo sabemos. Hay que verla para saberlo. ¿Ya la viste? Déjamelo acá en los comentarios. Y si no, si la vas a ver, también déjamelo en los comentarios. Estoy pidiendo muchos comentarios hoy, ya lo sé. Perdón, no pido más. No pido más. Bueno, y en lo que es anime, lo más relevante que me pareció recomendarte es Kana y los dioses de octubre. Un año después de perder a su madre, una chica debe viajar por todo Japón para asistir a la reunión anual de los dioses en la tierra sagrada de Izumo. Puedes descargar. Y se acaba de cortar la luz de nuevo. Este video continuará en breve. Bueno, se ve que el encargado de la compañía eléctrica acá en Arrecife se invitó al hijo al trabajo y le está haciendo jugar con los botones. No sé, no explico otra cosa. Esta es la segunda vez que grabo este video, así que esta parte se cortó y yo lo que les tenía... Estaba cerrando el video. Ya lo estaba terminando. Por suerte pude recuperar todos los archivos. Vamos a concluir. Por último, les estaba diciendo que si hablamos de Netflix sabemos que hablamos de series, películas, documentales, contenido interactivo y también ahora tiene videojuegos que vos te podés descargar en el celular y que solamente con tu suscripción a Netflix podés jugarlo sin ningún coste extra. Y dentro de los videojuegos que prometen para este mes de febrero tenemos, y lo voy a leer porque no me lo memoricé, es Dungeon Dwarfs. Dungeon Dwarfs, ¿sí? El juego de exploración y batallas más divertido. Los héroes recorren calabozos y enfrentan monstruos y obtienen materiales para mejorar sus habilidades y armas. Yo lo voy a probar. Me he descargado algunos juegos de Netflix y nunca lo he jugado, pero bueno, a este vamos a ver qué onda. Déjame acá... Dije que no, pero déjame acá porque se cortó la luz. Déjame en los comentarios y vos te vas a descargar este juego de Netflix. ¡Ay! Si llegaron hasta el final de este video les voy a pedir que me escriban la palabra EDEN que es la empresa eléctrica de mi zona. Así... Nada. Yo sé que llegaste hasta el final porque EDEN ni va a ver esto, pero es como un descargo mío para con todo el universo. Gracias, en serio, si llegaron hasta acá, recuerden dejarme su like, suscribirse al canal si todavía no están suscritos. Si les gustaría que comente alguna de otras cositas que se va a estrenar en Netflix, me lo dejan saber en los comentarios. Recuerden seguirme en Instagram que ahí todos los días subo noticias de plataformas, de películas, de series, todo lo que tenemos que saber dentro de este universo, dentro de este nicho hermoso que somos nosotros. Ahí lo van a tener. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Claro que sí. Ahora, sin más nada que decir, los saluda Corrippi. ¡Suscríbete!